Santos no mundanos, Papa Francisco, mirando al tiempo de Jesús. En el Nuevo Testamento aparecen personas corruptas en las que la adhesión al estado de pecado es clara a primera vista. Tal es el caso de Herodes el Viejo y Herodías. En otros, la corrupción se camufla en actitudes socialmente aceptables. Por ejemplo, el caso de Herodes hijo, que oía con gusto a Juan y opta por la perplejidad como fachada para defender su corrupción. O el de Pilatos, que parece como el asunto que no le toca y por ello se lava las manos. Pero en el fondo, es para defender su zona corrupta de adhesión al poder a cualquier precio. Pero también hay en tiempo de Jesús grupos corruptos. Los fariseos, los saduceos, los esenios, los celotes. Una mirada a esos grupos nos ayuda más a interiorizarnos en el hecho de la corrupción frente al mensaje salvador de Jesucristo y a su persona. Hay dos rasgos que son comunes a esos cuatro grupos. En primer lugar, todos han elaborado una doctrina que justifica su corrupción o que la cubre. El segundo rasgo, esos grupos son más alejados cuando no enemigos de los pecadores y del pueblo. No solo se consideran limpios, sino que con esa actitud proclaman su limpieza. Los fariseos elaboran la doctrina del cumplimiento de la ley hasta un nominalismo exaberante y esto mismo los lleva a despreciar a los pecadores, a quienes consideran infractores de esa aplastante ley. Los saduceos ven en los pecadores y en el pueblo a pusilánimes incapaces de negociar el poder en las diversas coyunturas de la vida y ponen precisamente en la doctrina de este trato negociado con el poder su interior corrupción que no le da cabida a la esperanza trascendente. Los celotes buscan una solución política aquí y ahora. Esa es su doctrina, detrás de la que esconden una buena dosis de resentimiento social y falta de sentido teológico del tiempo. Para ellos, la teología del destierro de su pueblo no tiene vigencia. Y los pecadores, el pueblo terminará por ser el idiota útil a quien convocarán para ideologizarlo en la lucha armada. Finalmente, cuesta detectar a primera vista que corrupción hay en los esenios, pues son hombres de muy buena voluntad que buscan en el recogimiento y en la vida monástica la salvación de un grupo elegido. Aquí está su corrupción. Han sido tentados bajo la especie de bien y han dejado consolidar esa tentación como referencia doctrinal de sus vidas. Para ellos, los pecadores y el pueblo están lejos de este plan. Son ineptos para engrosar este grupo. La respuesta de Jesús a Juan Bautista va dirigida por elevación a ellos. Jesús se elige, pues, entre estos cuatro grupos, ante estas cuatro corrientes doctrinarias corruptas, recogiendo las promesas de redención hechas a su pueblo. Recurre al patrimonio de su pueblo, como lo hizo en el momento de la tentación en el desierto. Relé las Escrituras, porque son ellas las que dan testimonio de su estilo, en oposición a los estilos alternativos que proponen estas cuatro élites. Gracias.